¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues acabo de ver un video de Rudy III explicando de nuevo algunos de los mitos de las bebidas y creo que no ha quedado muy claro. Entonces te lo voy a explicar con números y cifras para que lo podamos entender mejor el por qué tomar distintas bebidas no nos cruza. Al contrario, cuando vamos tomando, pues nos da más alegría y a veces tomamos más rápido y a veces no tomamos en cuenta el volumen de alcohol de nuestras bebidas. Así que te lo voy a explicar. Como él te lo explica, es totalmente adecuado. El primer ejemplo es de una cerveza que tiene 4.5% de volumen de alcohol. Una lata tiene 355 mililitros, lo que quiere decir que 15.97 mililitros es puro alcohol. Entonces, en los siguientes dos ejemplos tenemos de un tequila de un promedio de volumen de alcohol de 38%. En 750 mililitros, 285 mililitros solamente son de alcohol. Si lo tomamos una medida estándar de un caballito, que es una once y media, de esos 38% de volumen de alcohol en un shot, que son 45 mililitros, son 17.1 mililitros de puro alcohol de ese shot. Entonces, un shot de tequila va a tener más cantidad de alcohol que una cerveza promedio de 4.5, aunque la cantidad sea menor. O sea, va a tener más alcohol un tequila en 45 mililitros que una cerveza completa de 355. Sin embargo, existen algunos mezcales que tienen, por ejemplo, 48% de volumen de alcohol. En 750 mililitros son 360 mililitros de puro alcohol. Y en un shot tendríamos, de los mismos 48% de volumen de alcohol, pero en una medida de once y media, que son 45 mililitros, tendríamos 21.6 mililitros de puro alcohol en ese shot. Entonces, obviamente en este shot también tendríamos más cantidad de alcohol que en una cerveza completa. Entonces, si yo sé que con tres cervezas ya me siento mareado, pues obviamente si me tomo una cerveza, un shot de tequila y un shot de mezcal, voy a tener esta misma sensación de mareado en una cantidad menor. Voy a tener menos líquido, pero más gradación alcohólica, entonces obviamente me voy a emborrachar. ¿Qué sucede? Dicen que nos cruzamos. Sin embargo, no, no tomamos en cuenta a veces que nos empezamos con una cerveza de 4.5% de alcohol, después nos tomamos un shot de tequila, que los tomamos muy rápido, porque es un shot con un 38% de volumen de alcohol, y que después a lo mejor nos dan una mezcalina de algo con 48% de alcohol. Entonces, nuestra ingesta de porcentajes de alcohol es variable y la velocidad también afecta, como muy bien lo dice Rudy III, que su información es totalmente cierta. Espero que con esto también aprendamos y entendamos que hay que respetar el alcohol, que sí hay que disfrutarlo, pero con un consumo moderado y romper el mito. No mezclar quiere decir, o mezclar quiere decir que me va a hacer más daño o me voy a emborrachar más. Saludos, amigos.